El artista Juan Antonio Marín acaba de inaugurar su última colección pictórica titulada Un cejín de sueños. En la muestra, que se puede visitar en la oficina de turismo hasta el próximo 26 de diciembre, se recoja en temas como el Santuario de la Patrona, la Cruz de Vegastri o la Iglesia del Santo Cristo, entre otras. Para el disfrute de esta muestra ha sido fundamental la colaboración entre las Concejalías de Cultura y Turismo y la empresa CloudArt. El alcalde de Cejín, José Soria, junto con el concejal de Educación y Cultura, Nicolás del Toro, han visitado a los alumnos de quinto de primaria del colegio concertado Nuestra Señora de las Maravillas, los cuales han formado una cooperativa en la que conocerán los pasos de creación de una empresa. Queremos que los alumnos conozcan lo que es el autoempleo y conozcan las iniciativas que se pueden llevar a cabo al final de sus estudios. A nivel infantil, más que nada es conocer el proyecto de lo que es una empresa, una cooperativa en este caso. Lo más importante es inculcarle a los niños que no solo cuando uno está estudiando y acaba sus estudios, o en esta edad temprana, que yo creo que son como esponjas y que lo aprenden absolutamente todos, es decirles que cuando uno acaba sus estudios, pues no todo el mundo tiene que ser abogado, ni médico, ni profesor, porque hay otras oportunidades, como decía Pepe, de autoempleo, o de emprendedores, o de autónomos, o de empresarios, que se pueden poner en marcha a través de cualquier tipo de trabajo. Yo creo que para los niños estas cosas son buenas y despiertan, además, creo que algo muy importante, que es la unión entre ellos a la hora de elaborar cualquier tipo de proyecto. El juntarse, el comentar, el ver si esto se hace de esta manera, o se decide hacer este artículo, o se decide hacer otro. Yo creo que eso para la gente joven es buenísimo. Desde la Concejalía de Educación apoyamos todas estas iniciativas que vienen emanando desde los institutos y los colegios públicos. Ya el año pasado estuvimos en el Conde de Campillo, con lo mismo, una empresa que constituyeron a nivel de infantil y primaria, aquí en este centro, pues al tener las dos etapas, tienen tanto la secundaria como la primaria, pues tienen los dos proyectos, el eje por un lado y el proyecto M por otro. Y así mismo, el Instituto El Vega de Largo, pues también está trabajando en el proyecto eje, que son para secundaria, alumnos un poco más mayores, de manera que nosotros, claro, que apoyamos esta iniciativa, y todas las que vengan y emanen ya de la Consejería de Educación, como de los propios centros que se ayeran. Nos tienen para todo lo que necesiten, en nuestra colaboración es plena y absoluta. La cooperativa, denominada Manitas, por el carácter artesanal de sus productos, pondrá a la venta a los mismos en los mercadillos y lugares públicos de CEGIN. El alcalde de CEGIN, José Soria, junto con el concejal de Comercio y Promoción Económica, Francisco Abril, y el presidente de la Asociación de Comercio de la localidad, Pedro Ruiz, han inaugurado el Mercado de Navidad instalado en la Plaza de Abastos, y en el cual, además de los puestos permanentes, se podrá encontrar una amplia oferta en productos típicos de esta época del año. Intentamos fomentar el comercio, intentamos que se venda bastante, y esperemos que todo funcione como deseamos todos, y que la gente comercial que está aquí, den un beneficio en estos días que están aquí. También al cabo lo que pretendemos es intentar un poco bienar las cajas y que se note y crear un ambiente navideño, que eso es bueno para todos. Yo creo que esto es una pequeña muestra de qué es lo que podría ser la plaza si estuviesen todos los puestos llenos. Bueno, tenéis que tener en cuenta que lo que se ha hecho aquí, pues se ha hecho, y permitirme la expresión, con palicos y cañiques. En tiempos de crisis hay que poner a funcionar la imaginación, y yo creo que esto es una muestra de ello. Ya veréis cómo estas dos semanas, que va a estar esto abierto, nos vamos a llevar la grata sorpresa de que va a venir mucha gente y que además van a vender. Con lo cual, cuando nos quedamos paralizados, estamos perdiendo el tiempo. Pues vamos a salir de este letargo que estamos y vamos a empezar a empujar entre todos. Los comerciantes, mucho, y nosotros también. Y vamos a ver si le damos lo que esta plaza necesita. Aunque en un principio el mercado iba a estar instalado hasta el día 23, probablemente se extienda el periodo durante toda la Navidad.